bienvenidos a mi canal de machine black one el único canal donde el narrador vive experiencias paranormales y fantasmales yo sé que esa historia antigua ya ha pasado un tiempo desde que salió este dato pero aún así me gustaría recordarlo porque ha sucedido que se está buscando monedas 10 pesos de un año incorrecto y me gustaría decir cuál es en realidad el año correcto de esta moneda de 10 pesos pues comencemos esta moneda de 10 pesos desde que apareció en el año 2007 despertó un interés entre varios coleccionistas de esta moneda ya que todos querían una moneda mexicana de 10 pesos del año 2007 con la gráfica invertida como ya se sabe esta moneda de 10 pesos del año 2007 tiene una característica especial la gráfica lo que está alrededor de la moneda está invertida una moneda normal del año 2007 su gráfica de manera correcta tiene este sentido como el que se puede ver en la imagen y la moneda de 10 pesos mexicana del año 2007 con la gráfica invertida corre en este sentido una moneda muy interesante para ser coleccionada si te llega alguna a tus manos no te deshagas de ella porque en algún momento puede llegar a valer una cantidad interesante y sobre todo ahora que el coleccionismo de una moneda mexicana de 10 pesos del año 2007 por ahora ha bajado el interés en coleccionarla es muy posible que ahora y con calma pueda ser encontrada esta moneda de 10 pesos del año 2007 con la gráfica invertida solamente tienes que mirarte en la moneda de 10 pesos del año 2007 2017 porque últimamente he escuchado comentarios y sobre todo reportajes que hablan que la moneda de 10 pesos con la gráfica invertida es del año 2017 si así es he escuchado reportajes hablando que la moneda de 10 pesos del año 2017 con el año 2017 tiene la gráfica invertida lo cual es un dato incorrecto y no es así la del año 2007 es la única moneda mexicana de 10 pesos que tiene la gráfica invertida hasta el día de hoy reconocida la moneda de 10 pesos del año 2007 tiene la gráfica invertida la moneda mexicana de 10 pesos pero del año 2017 la única característica especial de esta moneda de 10 pesos del año 2017 es su centro ya que la fusión de los metales del centro de esta moneda del año 2017 la fusión de los metales para crear este centro de esta moneda mexicana de 10 pesos los metales de cobre y níquel son de un metal de un mejor acabado en pocas palabras el metal utilizado para el centro de la moneda de 10 pesos del año 2017 es de muy buena calidad el centro de la moneda de 10 pesos del año 2017 teniendo como consecuencia que sea muy resistente que sea muy resistente el centro de esta moneda es muy resistente a quedar manchada a quedar desgastada y una característica muy interesante de esa moneda del año 2017 es que mantiene su brillo a pesar de que sufra un maltrato esta moneda del año 2017 esta es la única característica que tiene una moneda de 10 pesos del año 2017 pero la moneda del año 2007 de 10 pesos mexicana es la única moneda en donde puede aparecer tal vez una moneda de 10 pesos con la gráfica invertida como la que se puede ver en la imagen en el año 2007 se acuñaron 89 millones 678 mil monedas del año 2007 solamente y de estas más de 89 millones de 10 pesos del año 2007 existe una cantidad limitada mezclada con todas las anteriores con las 89 millones y de estas más de 89 millones de 10 pesos del año 2007 existe una cantidad limitada de monedas del año 2007 que tienen este error de troquel de tener una gráfica invertida en esta imagen podemos ver una moneda normal con la gráfica como es correcta como debería ser y en esta otra imagen podemos ver una moneda de 10 pesos del año 2007 con la gráfica invertida como una consecuencia de que el troquel estaba mal diseñado muy pero muy mal diseñado lo cual fue corregido inmediatamente en el año 2007 por esa razón no todas las monedas de 10 pesos del año 2007 tienen la gráfica invertida solamente algunas monedas de las 89 millones de monedas de 10 pesos del año 2007 solamente algunas tienen la gráfica invertida si en alguna ocasión recibes una moneda de 10 pesos del año 2007 con la gráfica invertida te sugiero mucho que la conserves porque tendrá un valor interesante pues llegamos al final del vídeo espero que te haya gustado y toda moneda mexicana de 10 pesos del año 2007 tiene un valor sobre todo si la gráfica está invertida y nos vemos en la próxima yo soy machine black man